...Fantino Ponlanco, que es el viceministro de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMS, y quien ha hecho posible todas estas capacitaciones para ustedes. Adelante, viceministro. Gracias. Ustedes son los que han hecho posible esta gran actividad en la que nos encontramos hoy con muchísimo orgullo, con muchísima emoción. Nosotros en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMS, junto con la Escuela de Organización Industrial de España, nuevamente y por segundo año consecutivo, tenemos el honor de lanzar esta segunda convocatoria de este importante programa de capacitación especializada para el sector industrial dominicano. Nosotros tenemos una nueva oferta de cursos, otra vez dirigida a los gerentes, a los directivos, a los técnicos de las diferentes industrias de manufactura del país. Hoy les vamos a contar de qué tratan estos nuevos cursos. El año pasado tuvimos una experiencia muy exitosa con la participación de 120 profesionales dominicanos que se certificaron con la EOI en temas de calidad, de economía circular, de transformación digital y proyectos. Nosotros estamos convencidos en el Ministerio de que la capacitación del talento humano, de las personas, de los técnicos, de los profesionales que trabajan en las industrias de manufactura es fundamental para hacer a las industrias más competitivas, más enfocadas, más estratégicas. Por eso nos alegra tanto anunciar este nuevo programa formativo junto a la EOI. Desde el Ministerio le damos la bienvenida y le damos la gracia a nuestros socios, a nuestros socios de la Escuela de Organización Industrial de España. Es un honor para nosotros trabajar con ustedes, así que bienvenidos otra vez a esta plataforma. Y Caroline, adelante con el resto de la agenda. Aquí seguiré bien atento. Bienvenidos todos y vamos a conocer este nuevo programa y esta nueva oferta. Muchas gracias, viceministro, por sus palabras introductorias y de bienvenida. Para darle inicio a este webinar, tenemos a Ramón Guerrero, de parte de la EOI, que nos va a hacer una breve presentación sobre la Escuela de Organización Industrial de España. Adelante, Ramón. Gracias. Ramón, no te podemos escuchar. Danos un momentito para poder trabajar en el micrófono. ¿Ahora, ahora, Caroline? Sí, ahora te escuchamos, Ramón. Perfecto. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en este webinar. Lo primero también agradecer al viceministro Fantino Polanco por estar presente y por el liderazgo para el desarrollo de esta capacitación. Y, por supuesto, también a todo el equipo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, que sin duda lo hacen posible el desarrollo de esta iniciativa. Para nosotros el orgullo es nuestro y el placer es nuestro el poder trabajar con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de República Dominicana en una actividad que la escuela, como organismo que también pertenece al Ministerio de Industria Español y que se dedica a la formación, pues, como decía, para nosotros es un orgullo el poder cumplir con nuestros cometidos, que es ayudar a los profesionales, que es ayudar a los profesionales de la industria en su desarrollo profesional. En este caso es de la industria en República Dominicana, con el cual, bueno, también tenemos con República Dominicana múltiples lazos de colaboración desde hace ya muchos años. Quería también mostrarles o indicarles un poco lo que es la Escuela de Organización Industrial, ¿no? Yo no sé, Karolin, si tengo acceso para ir pasando la presentación. La tenemos proyectada, Ramón, pero si gustas puedes presentar, puedes compartir pantalla si gustas. Vale, un momentito que voy a intentar compartir pantalla. Sí, déjanos saber en caso de que no... Bueno, voy, mientras habilitan la posibilidad de compartir pantalla, les voy haciendo una breve reseña de lo que es la Escuela de Organización Industrial, ¿no? La escuela, como decía, es una organización, es una fundación que pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de aquí de España, del Gobierno de España. Llevamos 66 años de actividad y a lo largo de estos 66 años han pasado miles de profesionales del ámbito industrial con los cuales, pues, les hemos ayudado en ese desarrollo profesional que antes mencionaba, ¿no? Siguiendo con lo que es la escuela y su presencia en República Dominicana, bueno, aquí ven una serie de hitos, ¿no?, que reflejamos siempre. Nosotros, como fundación perteneciente, como les decía, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el año 55 se creó la escuela, en el año 92, por citar otro hito, se inició la actividad en países en Latinoamérica, entre ellos también República Dominicana. Y luego, ahí hay otra serie de hitos, pero me gustaría mencionar justamente lo que comenzamos hace un año con el programa que iniciamos de capacitación del sector industrial con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, ¿no? Que, como antes mencionaba el viceministro, pues, permitió a 120 profesionales de la industria dominicana el formarse en ámbitos tan variados como la economía circular, la dirección de proyectos, la calidad o la transformación digital, ¿no? Hay algunos datos también de la escuela, más de 140.000 antiguos alumnos que han participado en programas de la escuela, más de 60.000 emprendedores formados, un millón de alumnos en cursos MOOCs que hemos desarrollado y luego, bueno, las cuales pertenecen a diferentes asociaciones, tanto europeas, españolas, latinoamericanas, mundiales, en definitiva, asociadas a lo que es la formación ejecutiva, la formación en dirección de empresas y para los profesionales. Esto era lo que mencionaba anteriormente de nuestra presencia en República Dominicana. Por un lado, el motivo que hoy nos convoca, que es el acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y en esas actividades que, como antes mencionaba, desarrollamos ya desde el año pasado, pero también, tanto con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que participamos dentro del programa de becas internacionales que otorga el Ministerio, o con el Ministerio de Administración Pública, trabajando en formación de empleados públicos también, o hace ya dos años con el Ministerio de la Juventud, que desarrollamos también programas formativos para personas más jóvenes, también en el ámbito de la transformación digital. Si avanzamos en la presentación. Bien, esto ya es lo que los programas que presentaremos o que hoy se van a presentar más detenidamente. Dirección de proyectos, gestión integral de la cadena de suministro, gestión vida mental y gestión de la calidad y regeneraría de procesos. Algunos de ellos que ya los realizamos el año pasado, y esta sería una segunda convocatoria, y algunos de ellos que son nueva convocatoria. Me gustaría destacar cómo es la modalidad formativa de estos programas. Evidentemente, todos ustedes son profesionales en activo, trabajando con su demanda de tiempo, lógicamente, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal, y lo que hemos diseñado son unos programas que tienen dos características. Por un lado, formación online y luego formación en lo que nosotros llamamos presencia virtual, a través de videoconferencias, que son de carácter síncrono y que son obligatorias a la hora de la realización del programa. Pero todo ello, tanto la formación online como la formación en presencia virtual, que es como se desarrollan todos los programas formativos, son plenamente compatibles con la actividad profesional de todos ustedes. Está pensado para que sea compatible y se pueda combinar la formación con el trabajo diario de las personas. Nosotros estructuramos todo en semanas online, como pueden ver ahí. Esto es un ejemplo de una semana formativa. Esas actividades síncronas que llamamos de presencia virtual son dos videoconferencias, el primer día y el sexto día. Hay un día de descanso entre módulo y módulo, entre semana y semana. Y luego, a lo largo de esa semana, pues hay diferentes actividades que pueden ser individuales, grupales o de carácter, como digo, individual o grupal, para desarrollar los contenidos y favorecer el aprendizaje en los diferentes programas. La dedicación requiere una serie de dedicación por parte de ustedes, pero como digo, compatible para todos aquellos que finalmente sean seleccionados con la actividad profesional. Bueno, los responsables desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Bueno, por un lado, como decía, el liderazgo del viceministro Fantino Polanco, con Caroline Mancebo como especialista sectorial, con la cual tenemos la interlocución directa. Y por parte de hoy, el equipo más directamente implicado, ya lo estuvieron el año pasado, serán Mercedes Blanco como directora ejecutiva de los programas y Sonia Bete como coordinadora de los programas. Más luego, en cada uno de los programas, por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, hay una persona responsable, como digo, desde el Ministerio, que son los responsables de los programas. Bueno, aquí ven un poco la estructura de, en este caso, el primero que pondremos en marcha, que es el de gestión de la calidad y reingeniería de procesos. Y que comienza a ser, como digo, el primero, que comienza el 16 de noviembre, con lo cual, bueno, pues hay un periodo corto para todo el proceso de selección, que posteriormente comentarán. Y en qué lo vamos a, vamos, cómo lo vamos a estructurar, pues ahí ven los contenidos, ¿no?, de, por una parte, bueno, metodologías formativas, que es algo que damos en todos los programas, para familiarizarse con la plataforma de enseñanza virtual que utilizamos, desde la Escuela de Organización Industrial. Y, posteriormente, pues ahí tienen los módulos, herramientas de calidad, sistemas de gestión de calidad, herramientas de reingeniería y mejora de procesos. Esto continúa también, si me… Este es un programa, el de gestión de calidad, que les comentaba antes, el de gestión de calidad es un programa que ya impartimos el año pasado, y con una satisfacción elevadísima por parte de los, por parte de los participantes, y confiamos en que este año podamos alcanzar ese mismo grado de satisfacción con las personas que participen en el mismo. El de gestión de, como decía, este es el de gestión de calidad y reingeniería de procesos. El siguiente es el de gestión integral de la cadena de suministro, que empezaremos el 30 de noviembre y hasta el 15 de marzo del próximo año. Ahí ven las diferentes sesiones que tiene este programa. Lo mismo, ¿no? Es muy centrado en lo que son programas muy enfocados en lo que son los contenidos y con el objetivo de que sea plenamente útiles y aplicables en el entorno profesional. Ahí tienen la parte de dirección de operaciones, cadena de valor para los seguidores de servicios, gestión de distribución física, transporte y logística internacional, y toda la parte de tecnologías en supply chain, en lo que son cadenas de suministro. El siguiente programa que tenemos, que ya será para el próximo año, empezaremos el 25 de enero y hasta el 17 de abril, y es el de gestión medioambiental, donde hay una parte de introducción al desarrollo sostenible, luego todo lo que tiene que ver con tecnologías ambientales frente a la contaminación, herramientas y sistemas para la gestión ambiental, y luego lo que tiene que ver con medioambiente y responsabilidad social empresarial. Hay que mencionar que el curso de gestión medioambiental es una demanda creciente que tenemos en las industrias, lo estamos viendo por parte de los profesionales, los objetivos de desarrollo sostenible, pues están impactando también y son cada vez más incluidos en la estrategia de las empresas industriales, porque también les afecta y todo lo que tiene que ver con la gestión medioambiental es un ámbito de creciente interés y de creciente desarrollo también profesional dentro de la industria. Y el último programa que desarrollaremos será el programa ejecutivo en dirección de proyectos, que comenzaremos el 22 de febrero y hasta el 7 de mayo. Está también ese otro de los programas que desarrollamos el año pasado, en una primera convocatoria, esta sería la segunda convocatoria, y aquí toda una serie de módulos que tienen que ver con el proceso de gestión de proyectos. No hay una metodología, nosotros nos apoyamos mucho en todo lo que tiene que ver con el marco del PMI, del Project Management Institute. Hemos incorporado también en estos últimos años todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles en la gestión de proyectos, que también lo pueden ver ahí en el penúltimo módulo, la aplicación de esos marcos ágiles, pero todo tiene que ver con, como digo, con un marco conceptual muy desarrollado, como es el del Project Management Institute. Un programa muy completo también que la escuela lleva muchísimos años desarrollando, para diferentes empresas, en abierto. Seguramente es uno de nuestros programas estrellas, el programa de dirección de proyectos, y tenemos la oportunidad, en este caso, de ofrecerlo dentro de estos cursos de capacitación para la industria del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Yo creo que con esto, con una breve panorámica, le voy a dejar paso ya a Caroline, para que les puedan explicar quizás con más detalle todo el proceso. Muchísimas gracias, y como repito, para nosotros es un honor el poder colaborar con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, con todo el equipo, y como decía también con... Muchísimas gracias, Ramón, por esa buena presentación, por esa breve descripción de los programas, de los contenidos, por mostrarnos y mostrarle a todos los participantes lo que es la EOI. Ramón es director de posgrado y de Executive Education de la institución, y por eso nos pudo resumir todo lo que veremos dentro de estas capacitaciones. Ahora le voy a dar paso a Giselle Cruz, la cual es encargada del Departamento de Fomento a la Calidad del Viceministerio de Desarrollo Industrial. Giselle nos va a hablar un poquito acerca de lo que es el programa de certificación en gestión de la calidad y reingeniería de procesos. Adelante, Giselle. Excelente, Caroline. ¿Me confirman si me pueden escuchar? Excelente. Pues como mencionaba Caroline y también el Viceministro, en esta ocasión estamos nuevamente compartiendo la iniciativa de certificación del programa certificado en gestión de la calidad y reingeniería de procesos. Este programa ayudará a los participantes a diseñar todo un plan de acción de calidad para sus industrias a través de un amplio estudio de las experiencias, de las herramientas y metodologías basadas en el estándar de la reducción de desperdicios que conocemos como LIN y de la reducción de defectos y variabilidad que conocemos como 6SIDMA. Está dirigido a todos los directivos, gerentes, encargados de la gestión de la calidad en las industrias dominicanas con un mínimo de tres años de experiencia. Y para esto, los solicitantes deben demostrar de forma escrita que la industria donde labora muestra compromiso e interés con la certificación en ISO 9001 u otro sistema de gestión de la calidad y que se encuentra en alguna de estas dos etapas. Uno, están recibiendo acompañamiento o asesoría para certificarse en ISO durante el periodo siguiente, es decir, octubre de 2021, diciembre de 2022, o recientemente se certificaron entre enero de 2020 y septiembre de 2021. Las aplicaciones ya desde el día de hoy se encuentran abiertas y cierran el próximo 31 de octubre. El programa formalmente estará iniciando el próximo 16 de noviembre, así que esperamos encontrar a muchos de ustedes participando y en el mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giselle, por la breve descripción del programa de gestión de la calidad y reingeniería de procesos. Cabe destacar que el objetivo de estos programas es apoyar y fomentar el desarrollo de la industria nacional a través de estas capacitaciones que son dirigidas a un alto nivel y las cuales incentivan la innovación, la competitividad, la calidad y la sostenibilidad del sector industrial, que es los pilares del Viceministerio de Desarrollo Industrial. Todas estas capacitaciones, como bien dijo Ramón, son en modalidad online y para cada programa nosotros vamos a seleccionar 30 participantes que cubrirán el 100% de la beca. Cabe destacar también que, como dijo Giselle, todas las aplicaciones a todos los programas están abiertos a partir del día de hoy en el portal de Industrias RD. Más adelante les voy a estar explicando un poquito más sobre el proceso de las aplicaciones. Ahora, les voy a dejar con David Avaru, el cual es el encargado de Fomento a la Productividad e Innovación del Viceministerio. David nos va a hacer una breve presentación del programa de Cadena de Suministro y el programa de Dirección de Proyectos. Adelante, David. Muy buen día. Muchas gracias, Karola. En esta ocasión, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, del Viceministerio de Desarrollo Industrial, y con la colaboración de la EOI traemos un nuevo programa, esta segunda convocatoria, que es el programa certificado en gestión integral de la cadena de suministro. Este es uno de los temas más importantes con relación y ahora toma más relevancia con el tema del COVID y del movimiento de carga de manera general, tanto marítima, terrestre y aéreo. Este programa ayudará a formar profesionales capaces de definir, implementar, mantener una estrategia de cadena de gestión de suministros acorde con la estrategia de la organización, de la empresa, de la institución. En esta ocasión, este programa estará enfocado y dirigido a los profesionales encargados y o directivos del sector de manufactura local que sean capaces de liderar organizaciones e interesados en gestionar eficazmente lo que es su cadena de suministro. Es importante tomar en cuenta que debe contar con un mínimo de tres años de experiencia profesional, específicamente en las áreas tanto de distribución, planificación y producción. La aplicación para el programa de gestión integral de la cadena de suministro cierra este próximo 16 de noviembre del presente año y ya estaríamos iniciando el programa de manera formal el 30 de noviembre del 2021. Ahora bien, también, perdón, ahora contamos también con un segundo programa. Este lo estamos trayendo nuevamente por la gran recepción y la importancia de la gestión de proyectos. En esta ocasión estamos repitiendo lo que es el programa ejecutivo en dirección de proyectos. Donde los participantes van a profundizar en las diversas técnicas, directivas y habilidades humanas necesarias para gestionar proyectos que pueden tener una complejidad muy variable a través de un amplio estudio de experiencias, herramientas y metodologías que están basadas en el PMI, que es el Project Management Institute. Así que este programa es bastante interesante tomando como base que está basado en el PMI. Este estaría dirigido a profesionales, directivos y encargados del sector de manufactura local, que es muy importante tener en cuenta, y debe acreditar una actividad profesional igual de más de tres años y relacionados a proyectos vinculados al sector industrial. La aplicación cierra el 30 de enero ya del próximo año, del 2022, y estaría iniciando el 22 de febrero del mismo año, del 2022. Y ya continuaremos presentándole el último programa que tendremos en esta convocatoria 2021. Muchas gracias, David, por tu presentación acerca de los programas de dirección de proyectos y gestión integral de la cadena de suministro. A continuación, les voy a pasar a Cristian Espinal. Cristian está en representación del Departamento de Fomento a la Producción Sostenible del Viceministerio. Cristian nos va a hablar un poquito acerca del programa certificado en gestión medioambiental. Adelante, Cristian. Muy buenos días. Un placer saludarlos a todos. A continuación, les voy a hablar sobre este programa en gestión medioambiental. Este programa está dirigido... El objetivo de este programa es proporcionar a los participantes los conocimientos y las herramientas de gestión necesarias para poder iniciar cualquier proyecto empresarial o industrial con repercusión en el medioambiente dentro del marco de una economía social y sostenible. El mismo está dirigido a los directivos, gerentes y o encargados del área de gestión ambiental de las industrias dominicanas con un mínimo de tres años de experiencia en el área. Los solicitantes deben demostrar de forma escrita que la industria donde labora muestra compromiso e interés con las certificaciones 14.000 u otro sistema de gestión medioambiental y que se encuentran en algunas de las siguientes etapas. Uno está recibiendo acompañamiento o asesoría para certificarse en ISO 14.000 durante el periodo de octubre de 2021 y diciembre de 2022. Dos, que la empresa se certificó en el periodo de enero de 2020-septiembre de 2021. Las aplicaciones para este programa cierran el día 23 de diciembre de 2021. Asimismo, el programa inicia el día 25 de enero de 2022. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación acerca del programa certificado en gestión medioambiental. Ahora les voy a comentar un poco sobre cómo aplicar. Recapitulando, vuelvo y les menciono que todas las aplicaciones están abiertas desde el día de hoy. Las aplicaciones se encuentran en los formularios de aplicación, las guías de aplicación, o en las guías académicas, se encuentran en el portal industriasrd.micm.gov.do. Ahí está toda la información relativa a los cuatro programas formativos que tendremos dos este año y dos a implementar el año siguiente. Con el formulario que van a llenar en línea en la página de industriasrd.micm.gov.do, los aplicantes también deberían suministrar alguna serie de documentos, los cuales están la copia de las titulaciones previas, su currículum, la carta de recomendación de la empresa donde elaboran, la carta de exposición de motivos personales y una declaración de garantía de cumplimiento, la cual deben firmar y deben firmar la empresa también donde elabora, deben firmarla y sellarla. La declaración de garantía de cumplimiento es simplemente un documento donde no está en constancia de que en caso de ser seleccionado, se comprometen a completar el curso con las horas y las asistencias requeridas que están descritas en las guías académicas. Los interesados pueden postularse para varios programas, pero solamente pueden ser seleccionados para uno de ellos. Esta es una pequeña fotografía de cómo se ve la guía de aplicación. La guía de aplicación provee información sobre el proceso de aplicación, valga la redundancia, el calendario de las aplicaciones, las fechas importantes, los requisitos de postulación generales y los requisitos de postulación por programa, los criterios de evaluación y entre otras informaciones de importancia. La guía se encuentra en www.industriasrd.micm.gov.do en la parte de proyectos. También tenemos las guías académicas por programa y presentan información sobre el contenido del programa a seguir, el calendario académico, el horario, las sesiones síncronas, los criterios de evaluación, entre otros. Estas guías también se encuentran en industriasrd.micm.gov.gov.do en el apartado de proyectos. Vuelvo y repito, se encuentran en el portal de industriasrd.micm.gov.gov.do en el apartado de proyectos. Aquí tenemos las fechas importantes. No voy a entrar en detalles para ya no tomarle más de su tiempo. Todas estas fechas se encuentran en la guía de aplicación. En caso de interesarle a alguno de los programas, revisan. Vuelvo y les repito, las aplicaciones están abiertas desde hoy. En la guía de aplicación tienen el detalle de cuándo cierran, de cuándo se anuncian los seleccionados y cuándo empieza cada programa. Ahora tenemos un pequeño espacio, bien breve. Si alguien desea hacer una pregunta, por favor no las pone por el chat y nosotros podemos responder brevemente. También les informo que en caso de tener una pregunta, veo que Josefina, tiene una pregunta, Josefina, por favor, si la pudieras escribir por el chat. También les comento que en el portal de industriasrd, nuevamente les digo, tenemos toda la información. En caso de tener alguna pregunta puntual, pueden escribir al correo bdi.micm.gov.do. Veo que las preguntas no salen, no me salen las preguntas por el chat. Vamos a habilitar los micrófonos. Ok, ahora si me pueden levantar por favor y los demás. Perdón, Josefina. Los demás mantengamos los micrófonos cerrados. Gracias. Adelante, Josefina. Sí, buen día. Sí, buen día. Dándoles las gracias a Industrias y Comercio y todo el equipo de haberme seleccionado para esta capacitación o información. Yo quiero hacer una pregunta. Se basa en si uno puede tomar de las aplicaciones que se van a presentar ahora, si uno puede tomar varios cursos a la vez o un solo. Y si es secuencial, me explico. Si termina uno primero, entonces luego empieza la próxima capacitación. Gracias. Gracias, Josefina, por tu pregunta. Como les comenté, todos los participantes pueden aplicar a los cuatro cursos, sin embargo, solamente pueden ser seleccionados para un curso. Todos los cursos se van a abrir uno primero y otro después, o sea, va a ser secuencial, pero va a coincidir de que va a haber varios cursos, va a haber un curso desarrollándose y el otro se va a abrir, vamos a decir, a mitad. En el sentido de que no va a ser posible de que una persona esté en dos cursos. No sé si eso responde a tu pregunta. Así es, gracias. De acuerdo. Tengo una última pregunta debido al poco tiempo que tenemos de Carlos Villa, por favor. Buenos días, Carolyn. Una consulta es, ¿pueden certificarse en la empresa física o a la vez y una persona? No entiendo tu pregunta, Carlos. Sí, que sí. Puede haber una persona que participe y salga a la empresa certificada o la persona que participa es únicamente la certificada. En el caso, por ejemplo, de medio ambiente. En relación a tu pregunta, te recuerdo que la certificación, decimos curso certificado porque estos cursos son bastante completos y vamos a dar la EOI y les va a proporcionar un diploma al final del curso y eso es, eso es en este caso lo que significa la certificación. Por lo tanto, solamente va a obtener el diploma la persona que curse el programa. Gracias. Sí, gracias, Carlos. También aclarando tu pregunta, la certificación como tal no se va a enfocar en este curso, sino la certificación ISO, a la que tú te refieres, sino en el programa certificado que menciona Caroline, que está certificado por la EOI. Sí, está bien, gracias. Muchas gracias, Giselle. Ahora sí, tengo la última pregunta de Claudio y ya cerramos con la sesión de preguntas. Cualquier pregunta adicional que tengan, por favor, la pueden enviar al correo pdi.micm.gov.bo. El correo también está en la guía de aplicación, por si se les olvidó. Adelante. Claudio. Buenos días, ante todo, un placer estar con ustedes. Yo tengo específicamente dos preguntas. La primera es, ¿y esas empresas que tienen ya tiempos certificadas en ISO, o sea, que no solamente fue en el periodo 2021, sino que ya tienen tiempo atrás, podrán también optar por participar en el programa? Y la otra, que también la preguntaron en el chat, que es ¿cuántos participantes por empresa? Gracias. De acuerdo. En relación a la pregunta ISO, te voy a pasar un momentito a Giselle para que nos responda a tu inquietud, pero te comento que realmente no tenemos un número predeterminado de personas que deben de participar por empresa, sino más bien a quienes son los candidatos más aptos según los requisitos del programa. Dicho esto, te paso entonces a Giselle para que responda a tu pregunta de la certificación. Muchas gracias, Caroline. Gracias por tu pregunta. Con relación al tema de la certificación ISO, le estamos dando prioridad a todas las empresas que recién se han certificado o que están en procesos de certificación, de manera que este programa certificado les ayude aún más a impulsar ese sistema, a madurar ese sistema, y que puedan efectivamente aplicar todas las herramientas que son desplegadas en esta capacitación. Muy bien, muchísimas gracias, Giselle, por tu respuesta. Nuevamente agradezco a la EOI, en especial a Ramón Gurranán y a Mercedes, quienes nos han acompañado en todo este proceso y quienes también han hecho posible que desde el ministerio podamos impulsar estas capacitaciones para el sector industrial dominicano. Muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que este webinar de lanzamiento haya sido de agrado y haya sido de provecho para todos. Recuerden que todas las guías de aplicación, las guías académicas, las tenemos en industriasrd.micm.gov.do. Ahí pueden acceder a toda la información que necesiten. Les voy a dejar ahora con el viceministro Fantino Polanco, viceministro de Desarrollo Industrial, para que nos den unas breves palabras de cierre. Gracias, Caroline. Primero agradecer a nuestros queridos amigos Ramón y Mercedes por todo el apoyo y por estar aquí presentes. Luego, Caroline, agradecerte a ti, que eres nuestra líder de este programa, junto a Giselle, Ana y David, todo su equipo. Y a todos los amigos de las industrias de manufactura dominicana que están aquí, 89 personas con nosotros y a todos sus colegas, a todos sus amigos que ustedes tengan en las industrias dominicanas. Díganle que existe este programa y que nosotros estamos dispuestos a mantener vivo y vigente todos los años este programa. Nuestro deseo sería no hacer cuatro cursos, sino hacer diez cursos en la tercera convocatoria. Nosotros queremos que todos los técnicos, los gerentes, los directivos de nuestra industria de manufactura se capaciten en estos temas tan interesantes. Y mientras más de ustedes aplican y cumplen con los requisitos para ganarse la beca, más oportunidades y más fuerzas nos dan a Caroline, a Giselle, a David, a Ana y a mí para nosotros hablar con nuestro ministro y con la EOI y seguir haciendo constantemente este curso. Así que rieguen la voz, participen, apliquen, llenen todos los documentos, todos los formularios, deposítenlos y gánense esas becas que cuentan con nosotros en el ministerio para seguir y seguir apoyándolos. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a mi equipo por trabajar tan bien, tan organizado. Gracias a la EOI por tanta colaboración y tanta calidad. Y un saludo para todos ustedes. Nos vemos entonces en los cursos. Espero darle las palabras de bienvenida cuando todos ustedes sean becados. Hasta luego, todos. Muchas gracias. Gracias.